Hola, buenas noches, esto es KW Noticias para que te enteres que en México y en el mundo también suceden cosas buenas. Soy Elisa Najera, gracias por estar de nuevo con nosotros. Te recordamos que puedes ver este noticiero en toda la República a través de KW y en nuestra página de internet kwtv.com.mx. Queremos saber tu opinión, así que escríbenos a noticias arroba kwtv.com.mx. Estos son nuestros titulares. Confirman elementos de la Marina la muerte del líder y fundador de los Zetas, Heriberto Lascano. La reforma laboral desata nuevas protestas en el Senado. Además, Harosh y Wineland ganan el premio Nobel de Física. Y en los deportes, el basquetbolista Kobe Bryant le pone fecha a su retiro. Por la mañana, miembros de la Marina Armada de México confirmaron la muerte de Heriberto Lascano, presunto fundador del grupo criminal Los Zetas. Esta es la información. La Secretaría de Marina Armada de México confirmó la muerte del máximo líder y fundador de Los Zetas. Estas son las fotografías que la Marina difundió con el cuerpo de Heriberto Lascano Lascano, alias El Lasca, supuestamente abatido el pasado fin de semana en Progreso, Coahuila. La Armada detalló que al realizar una búsqueda en las bases de datos dactilares de las huellas del presunto criminal, se pudo señalar a Heriberto Lascano, quien nació en 1975, que es de sexo masculino y que de 1.60. Además, aclaró que el análisis de estas fotografías muestra que los rasgos fisionómicos coinciden con los de Heriberto Lascano. Junto al líder de Los Zetas fue abatido otro criminal, quienes estaban fuertemente armados. Nuevamente, opositores a la reforma laboral realizaron un plantón frente a la Cámara de Senadores en un intento por impedir el acceso de los legisladores al Pleno. Jesús González nos tiene todos los detalles. Una vez más, manifestantes se dieron cita en las entradas y salidas del Senado de la República para protestar en contra de la posible aprobación de la reforma laboral. El contingente encabezado por el diputado federal Gerardo Fernández Noroña anunció que lejos de abandonar su lucha, buscarán el apoyo de sindicatos y miembros del sector laboral. Para evitar que los manifestantes llegaran hasta el inmueble, la Policía Capitalina instaló un cerco conformado por vallas, ocasionando el descontento de los quejosos. Los elementos de Policía Capitalina permanecieron inmunes ante los intentos que realizaron los manifestantes por ingresar al lugar. Esto ocasionó que el organizador de la protesta criticara al jefe de gobierno capitalino. La verdad es que es un abuso de Marcelo Ebrard, porque está haciéndole la tarea sucia a la derecha. Ni Marcelo, ni nadie de la izquierda puede estar de acuerdo ni está de acuerdo con esta reforma laboral. Después de más de tres horas de manifestación y ya con la sesión iniciada dentro del recinto legislativo, los manifestantes abandonaron la protesta. No sin antes anunciar que volverán el 23 de octubre, día en que el presidente Felipe Calderón visita la Cámara Alta para entregar la medalla a Belisario Domínguez. Desde la Ciudad de México, Jesús González, KW Noticias. A partir de ahora, México tendrá acceso inmediato a los medicamentos de innovación para el tratamiento de enfermedades crónicas y degenerativas. Gracias a un acuerdo internacional con países como Estados Unidos, Suiza y Australia. Julia Sánchez nos preparó esta información. En suma, se trata de mejorar el acceso de la población a los medicamentos, resultado de la investigación científica de vanguardia. A partir de noviembre, los mexicanos que sufran de alguna enfermedad crónico-degenerativa tendrán más opciones en medicamentos de la más alta tecnología. Lo que significa mayores y mejores alternativas terapéuticas para el tratamiento de la enfermedad. Para lograr esto, el gobierno federal firmó un convenio de carácter internacional con Estados Unidos, Canadá, Suiza, la Unión Europea y Australia, para que medicamentos probados científicamente sean vendidos en nuestro país y pueda ampliarse la oferta farmacéutica innovadora para los mexicanos. Si la seguridad y calidad de los medicamentos es comprobada en cualquiera de estos países o regiones, bastará corroborarlo a través del nuevo mecanismo que hoy presentamos para que su proceso de registro se lleve a cabo de una manera más expedita en nuestro país. En México, para que un nuevo fármaco pudiera ser registrado, tardaba hasta un año en trámites. Con este acuerdo, según la COFEPRIS, será un máximo de dos meses sin descuidar la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos. Seguiremos reduciendo los días de estancia hospitalaria de los individuos, generando ahorros y liberando recursos para utilizarse en nuevos tratamientos. A decir de las autoridades sanitarias, también se incentiva la investigación clínica y se fortalece la entrada oportuna de moléculas nuevas de otros países a México. Desde la Ciudad de México, Julio César Sánchez, KW Noticias. Octubre es el mes dedicado al cáncer de mama. Por eso, un gran número de empresas y personas se han unido para luchar de distintas formas y crear conciencia sobre esta agresiva enfermedad. Veamos qué nos dice al respecto Marían Gersán. En México, cada dos horas muere una mujer por cáncer de mama. Esto significa que año con año fallecen más de 4.000 mujeres por esta enfermedad, convirtiéndose así en la primera causa de muerte entre mujeres de 25 a 55 años en este país. La gente no se está dando cuenta porque no se hace exámenes médicos. Tiene que estar atenta, tiene que ver anuncios. Desde las mamás a las abuelitas hay que concientizar a todos, a todas las niñas, las chicas jóvenes de la familia. Según la Organización Mundial de la Salud, en el último año esta agresiva enfermedad cobró la vida de 480.000 mujeres en el mundo. Ante esto, las autoridades de distintos países han implementado diferentes estrategias y campañas para prevenir esta enfermedad, recordando que son fundamentales las revisiones periódicas con médicos especialistas y la autoexploración. Ok, pues yo opino que sí sería importante que nosotros como mujeres tengamos esa parte de cuidarnos y obviamente de chequeos continuos con la finalidad de poder evitar esta enfermedad. Esta enfermedad es considerada una de las más persistentes, pues una mujer que ha padecido cáncer de mama y la ha superado tiene el riesgo de una recaída. De ahí, la necesidad de continuar en observación por un término de 5 años. Los signos de alerta al revisar o explorar las mamas antes de que un tumor pueda ser palpable son hundimiento en la aerola, pequeñas hendiduras o grietas en la zona y salida de líquido de color café oscuro. Cualquier cosita que detectes diferente en tus senos, pues eso nos puede ayudar a detectar que hay un problema. Hace falta perderle el miedo a esto, a ir al médico, a hacerte la autoexploración, información más que nada. Hay que tener en cuenta que la lucha contra esta enfermedad es posible, ya que la mayoría de las muertes por cáncer de mama se producen por un diagnóstico tardío, ya que si se detecta a tiempo, puede curarse. Desde la Ciudad de México, María Gersán, KW Noticias. El francés especialista en óptica cuántica Serge Haroche y el estadounidense David Wineland, cuyos trabajos abrieron el camino hacia computadoras muy potentes y relojes de extrema precisión, fueron galardonados este martes con el Premio Nobel de Física 2012. Ambos físicos abrieron una nueva era de experimentación en la física al demostrar la observación directa de partículas cuánticas individuales sin destruirlas. Y en Europa, miles de griegos se manifestaron hoy en Atenas por la visita de Angela Merkel, la canciller alemana, y las políticas de austeridad que propone en medio de un excepcional despliegue policial que colapsó buena parte de la ciudad. Tras algunas horas de protesta pacífica, la policía disolvió la concentración con gases lacrimógenos y bombas de ruido, argumentando que algunos manifestantes intentaron romper el cordón policíaco. La frase positiva del día es de la ingresa Louise Brown, la primer mujer en nacer mediante fecundación in vitro. Sé paciente, te pasará tarde o temprano, la vida te abrirá puertas y te permitirá entrar y dar una gran fiesta. Síguenos en Facebook y danos un like para que diariamente puedas ver las frases positivas y muchas cosas más.